Bueno, parte 7. Ustedes están cansados y yo lo volví a grabar, ya les dije, pero recién estuve probando y se escucha bárbaro porque me compré un nuevo micrófono. Miren qué bonito, hermoso micrófono, nuevito, porque el otro me parece que andaba para las glándulas anales. Entonces, vamos a empezar el 7, que es el más simple, porque la tiroides es preciosa, es fácil, se entiende mucho. Está buena, todos tenemos algún conocido con hipotiroidismo, con hipertiroidismo. Ahora está a punto de cumplir años un amigo que tiene hipotiroidismo y le sacaron la tiroides completa porque tuvo unos tumorcitos. Así que bueno, largamos con tiroides, para tiroides, para terminar con la glándula pineal. Está buenísima. ¿Sabés que tenés una región del cerebro que produce moléculas alucinógenas? ¿El DMT? Buscá en internet qué es el DMT. A la miércoles tenemos un lugar que produce DMT. La pineal. ¿Estamos listos? Bueno, espero que no se note mi cansancio, pero quería dártelo y dejártelo así ya. Me relajo para todos los que están viendo los videos y no quiero que se atrasen. Sobre todo mis alumnas y mis alumnos que tienen la semana que viene que dar el parcial. Así que para ellos, mi esfuerzo. Así que espero que se saquen 17 para arriba. Acuérdense que el profe está a las 11 y media de la noche y está acá, muerto. Y arrancó a las 9 de la mañana, sentadito, más de 12 horas. Pero bueno, ¿qué culpa tienen ustedes que yo haya grabado mal este video? Bueno, ahí vamos. Vamos a la tiroides. La historia de la tiroides comienza cuando tu cerebro percibe estímulos del exterior o del interior que determinan mayor energía. ¿Qué significa? Actividad física, deporte, ponerme a estudiar, una discusión con mi pareja, una discusión de política en esta brecha tan linda que tenemos en Argentina. Cada vez que el cuerpo detecta que necesitas más energía, libera, las hormonas del hipotálamo liberan el factor liberador de hormona estimulante de la tiroides. Recuerden, el plexo primario recibe neuronitas del hipotálamo que liberan factor liberador de la hormona estimulante de la tiroides. O sea, estas neuronitas del hipotálamo liberan al plexo primario el factor liberador de hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Y esta cruza por el sistema porta hasta, bueno, no sé, acá aparece al revés, hasta la adenohipófisis, que me parece que está al revés en este esquema, importa, y de ahí, ah, sí, está al revés, esperen que la doy vuelta. Está justo dibujado la adenohipófisis de este lado, a mí me gusta dibujarla del otro lado. El sistema porta llega al plexo secundario y actúa en las células que producen la hormona estimulante de la tiroides, TSH. Qué terrible, cada vez que le pregunto a un alumno le digo, ¿cuál es la función de la hormona estimulante de la tiroides? Y ya sé, ay, lo quiero matar, a las alumnas también. Estimular la tiroides, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? TSH, TSH, Therapeutic Stimulate Hormone, siempre en inglés. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides sale del plexo secundario y por sangre llega a tu glándula tiroides y la estimula para que ahora tu tiroides produzca dos hormonas, la T4 y la T3, que ya te voy a dar el nombre, despacito, despacito. En general se dice T4 y T3, porque si te digo el nombre ahora decís, ay, no basta, no lo aguanto más, endocrinas. Vamos entonces, ¿qué hace la hormona estimulante de la tiroides? Estimula la liberación de las hormonas de la tiroides y también estimula la mitosis de las células que producen las hormonas. O sea, la hormona estimulante de la tiroides no solo la estimula a liberar sus hormonas, sino a crecer como glándula tiroides. ¿Ok? ¿Ok, baby? ¿Ok? ¿Sí? Espero que tengas la T3 y T4 súper aumentada. Espero que tu hipotálamo libera hormonas estimulantes de la tiroides y me prestes suma atención. Y si tenés poca hormona estimulante de la tiroides y poca T3 y T4, andate a dormir y no veas este video. ¿Dónde está la tiroides? Acá está el futuro lugar donde se va a formar la lengua y de golpe de la parte de la lengua, ¿saben de qué parte? Imagínate que me sacas la lengua ahora a mí, vas a ver que tiene una B corta que se llama B lingual. En la punta de la B corta hay un agujerito pequeño. De ahí surgió la tiroides para abajo. Nosotros, en las lenguas adultos, queda como una pequeña excavación. Desde ahí surgió la tiroides. Sale la tiroides. Y de este endodermo embrionario empieza, tiene un lumen, empieza a migrar y dividirse la tiroides y a migrar hacia abajo. Y va migrando y va migrando. Fíjense que de entrada tiene un lumen, ¿no? ¿Ven? Como si fuera una glándula ramificada. Miren qué buena que está. Y va migrando y va migrando y migrando. Y en su camino se va cerrando esto. Y ahí queda el pocito ciego de la lengua. Y esto sigue migrando. Y de golpe, cada una de estas ramificaciones empieza a cerrarse y aislarse. O sea, imagínate esta ramificación que hace esto. Se aísla, se cierra, el epitelio este rojo se va cerrando y forma folículos. Algunos folículos me quedan alargados y otros quedan redondeados. Y esa va a ser la tiroides. Ya vas, te va a encantar. O sea, fíjense que la tiroides es como una glándula ramificada que se aisló en partes. Como si se hubiera dividido en partecitas. No sé si se entiende. Si esto es la ramificación con el lumen, ahora dividilo esto en pedazos. O sea, como que esto lo hagas así. Y cada pedacito queda aislado con su propio lumen. Que no da a ningún lado. Es como una pelota. Ahora la vas a abrir y te va a encantar. Y acá la ves bajando, ¿ven? Y acá ves toda la migración que hace. Hasta donde llega y queda. A veces en el camino deja pedacitos de tiroides. ¿Ves? A veces vos sacás la tiroides de un paciente por una problemática y sigue con T3 y T4. ¿Por qué? Porque quedaron restos de tiroides embriológicos. Y a veces vas a ver que es feo. Estos folículos tiroides quedan dando hacia afuera y quedan como quistes que tiran secreción por agujeritos del cuello. Lo vas a ver en embriología eso. Que asquete. Y miren qué bueno. En su migración. A muchas personas les queda un bordecito que da como hacia la lengua. ¿Ves? Que se llama lóbulo piramidal. Pero en general se pierde. Y son dos lóbulos. El izquierdo y el derecho. Un ismo. Esta es la tiroides. Visto de frente. Y en muchas personas este lóbulo piramidal queda hacia de donde vino. Tiene mucho irriso de la arteria, de la carotia, bla, 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 que lo vas a ver en anatomía y yo no tengo ni idea. La arteria tiroides, bla, 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 yo no tengo ni idea. Pero la irrigación es tremenda y es preciosa. Preciosa pero mal, ¿eh? O sea, ¿qué origen tiene? Endodérmico. Endodérmico. Porque es un epitelio endodérmico del endodermo. Pero además se le prenden a la tiroides células que salen de una región que tuvimos en el embrión que era con forma de branquias. Hay una región en el embrión. Hay un momento que tenemos como branquias. Prepárense en embrio porque no lo van a poder tener. O sea, en un momento de nuestra vida fuimos peces. Más allá que a algunos les quedó cara de bagre. En un momento tuvimos hendiduras branquiales. Lo juro. Así como tuvimos cola. O sea, ¿qué en duda de la evolución, no? Desde peces al hombre. Nadie. Porque lo tenemos adentro, ¿no? ¿Sí? Las famosas pilogenias recapituladas en la embriología. En la ontogenia. Bueno, en un momento tenemos branquias. Y en los epitelios que tapizan esas branquias también llegan células que forman otro tipo celular de la tiroides. O sea, la tiroides va a tener dos tipos celulares. Una del endodermo y otra de los cuerpos branquiales, ¿sí? Que ya lo vas a ver en embrio. O sea, tiene un doble origen embriológico también. Y acá estamos viendo un pedacito de tiroides. Fíjense cómo se ven los folículos tiroides. No es la tiroides más bonita que encontré. Pero ya te la... Miren qué buena. Igual es muy fácil identificar. Es histológicamente lo más fácil de todo. Igual ahora nos vamos a meter y vamos a verlo, obviamente, en el Atlas juntos. Odio que se despase la voz. Ahora se arregló. Pero odio cuando quedó así. Odio. Bueno, a ver si entienden. Esto, todo esto... Verán que voy a poner otro color que no sea rojo. Esto es un folículo tiroideo. Miren que tiene un epitelio simple. En este caso es cúbico. ¿Ven? Con células. A veces le veo el núcleo, otras no. Acá no se ven. Acá justo está media plana la célula. A veces se suelta alguna celulita acá. Estas células que estoy dibujando acá, este epitelio, se llaman células foliculares. Porque todo esto es el folículo tiroideo. Que en su interior tiene un lumen cerrado. Acuérdense que es una pelota aislada. No es que por este lumen das a la boca. No da ningún lado. En el pasado ese lumen dio embriológicamente. Pero ahora quedaron folículos aislados. Pelotas, a veces redondas, ovaladas, alargadas. Por su origen embriológico, a veces los folículos son alargados. Y estos folículos tienen en su lumen hormona inmadura llamada coloide. Esta hormona inmadura tiene un nombre horrible. Anda notando que es el de tiroglobulina. Esta tiroglobulina es hormona madura en el medio del folículo. Ya te voy a enseñar. Y además, acuérdense, estas células son las que vienen del endodermo. Además, estos acúmulos de células vienen con el otro origen embriológico. Y se llaman células pegadas al folículo. Parafoliculares. Están las células foliculares y pegadas al folículo las parafoliculares. A veces están así en patota. Y otras están aisladas. Acá justo no veo ninguna. Que a veces es difícil de diagnosticar. Ves, por ejemplo, esta podría ser, pero no estoy muy seguro. No son 100% fáciles de diagnosticar. Siempre te hay que decir, aparentemente sería una célula parafolicular. Porque no te podés jugar, salvo que hagas un inmuno. ¿Por qué? Estas celulitas son las que van a ser la hormona T3 y T4. Y estas van a ser la otra hormona de la tiroides que se llama la calcitonina. O sea, la tiroides produce dos hormonas. Tres hormonas. La T3, la T4, que las hacen las células foliculares. Y la calcitonina que hacen las células parafoliculares. Acá es algo que les encanta tomar a los profesores. Lo dije yo, ¿eh? ¿Qué es? La única que depende de la adenohipófisis es la célula polifular. Que es la que recibe la hormona estimulante de la tiroides. La TSH. O sea, de la tiroides, la única que depende de la adenohipófisis y del hipotálamo es la célula folicular. O sea, cuando viene la TSH, estimula para que la célula esta produzca T3 y T4 a la sangre. Las células parafoliculares son totalmente independientes del cerebro y del hipotálamo. ¿De qué dependen? Tienen sensores de calcio. O sea, ellas perciben el calcio de la matriz extracelular y si sube mucho el calcio, liberan calcitonina. No son indispensables para la vida. La podés sacar del ser humano y no pasa nada. La calcitonina es una hormona poco importante en el ser humano. Si no más te lo digo. Los pacientes que se quedan sin tiroides solo toman T4. Tiroxina en fármacos. No toman calcitonina. No toman calcitonina. Entonces, vuelvo a repetir. Si a alguien se le saca la tiroides o se trata con yodo radioactiva y no puede producir más T3 ni T4, se le da un fármaco que imita a la T4 que se llama tiroxina. En la T4 se le dice tiroxina. O tetrayodotiroxina o tetaryodotironina. Es horrible el término. Entonces, en general se le dice T4. Entonces, cuando te sacan la tiroides, te dan levotiroxina, que es un fármaco que imita a la T4 de la tiroides. Pero nadie te da calcitonina y no pasa nada. O sea, ahí se dan cuenta que la calcitonina no es tan importante porque la gente sin tiroides no toma calcitonina. La calcitonina a veces se usa cuando pacientes renales con diálisis tienen problemas de regulación del calcio. Ahí sí se les puede dar calcitonina. Para bajar el calcio que generan por su falla renal. Pero si no, no. Si no, la calcitonina no tiene una función fundamental. Si la otra hormona antagónica, que es la paratormona, que ya vamos a ver con la paratiroides. Por favor. Entonces, ¿cuándo se da la levotiroxina como fármaco? Cuando la tiroides está dañada. O en el hipotiroidismo, cuando la gente tiene fallas en la tiroides. A veces hay gente que tiene problemas de tiroides, un autoinmune, un Hashimoto, que es una enfermedad que ya te voy a mostrar de la tiroides. Entonces, se le da levotiroxina para imitar lo que le falta. Y a veces hay gente que la toma como droga. Pésimo. Te puede matar. Porque como da más energía, a veces se mezcla con anfetaminas. Hermoso. Para estudiar la gente que la toma. Para estudiar, pero en el cajón. Porque no es nada bueno tomar mucho. En general, se toma en ayunas, en la mañana, media hora antes del desayuno. Para que no se destruyan el estómago con el ácido, qué sé yo. Y vuelvo a repetirte. La única porción de la tiroides que depende del hipotálamo y del adenohipófisis es el folículo tiroides. Las células foliculares con su T3 y T4. Mientras que las células parafoliculares que producen calcitonina no tienen nada que ver. Son independientes del hipotálamo. A las células parafoliculares también se le dicen células C por calcitonina. ¿Queda claro? A ver, antes de seguir. Acá tienen una tiroides más linda. Bien típica humana. Miren qué bien que se ve. Los folículos que a veces son alargados. Y todo esto que está acá a los costados. Son sinusoides. Estos rosas. Miren qué enorme la cantidad. Mírenlo. Acá, qué bueno. Acá viene un folículo. Miren los sinusoides. Llenos de eritrocitos. Acá se libera la T3 y T4. Y de acá llega la TSH. También las parafoliculares. A ver si hay alguna por acá justo. Quizás estas. Perciben el calcio que se escapa de estos vasos. Y si hay mucho, liberan calcitonina. Miren qué bueno esto. Ya les expliqué cómo se hacía. Se mete resina en los animalitos. Se come el tejido. Y lo que estás viendo acá son todos los sinusoides que rodean los folículos. O sea, acá abajo está el folículo. Qué hermoso. Mira este corte. Mira la cantidad de sinusoides que rodea. Qué hermosa glándula endócrina. No me digan que no es un delirio esto. Me encanta. Bueno, y acá ves un hermoso dibujito para hacer de las células foliculares, las células C o parafoliculares que producen calcitonina. Que baja el calcio de la sangre. Por lo tanto, ya te imaginarás dónde actuará. Y las células foliculares que producen a los sinusoides T3 y T4 bajo el estímulo de la TSH que viene del hipotálamo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quieren? Miren al electrónico. Qué hermoso que está esto. Esta sería la célula folicular y estas dos son dos células C o parafoliculares. Fíjense, el sinusoide penestrado de donde llega la TSH y donde llega el calcio. Acá libero calcitonina y acá libero T3 y T4. Y acá junto en el coloide la hormona inmadura que se llama piroglobulina. Acá tiene una electrónica mucho más linda de una célula C. llena de gránulos de calcitonina. El T3 y T4 es un derivado de aminoácido que es lipofílico. O sea, es no polar. Mientras que la calcitonina, no me acuerdo qué carajo es. Un péptido. No me acuerdo, chicos. Chicas, no me acuerdo. Perdón. No me peguen. Soy giordano. Miren qué hermosa esta célula folicular. Acá van a ver que hay unas zónulas ocrudes preciosas para que esta hormona inmadura no se escape al capilar. Acá tienen de vuelta la célula C detectada por una reacción inmuno-histoquímica, que es mucho mejor. Cada una de estas oscuras a los costados de este folículo es una célula C. O sea, si querés detectar una célula C o para folicular, comprate el anticuerpo contra la calcitonina y listo. Y si no, te haces una electrónica y también. Pero las mectoxin y la docina se ven horribles. Este, me gustaría, antes de seguir, si me dejan, ir al Atlas para recorrer una tiroides juntos. ¿Quieren? Total, ya estamos. Ya estamos. Yo no doy más, quiero comer. Pero ya estoy. Vamos a ver una tiroides juntos. Juntos. Me salió inclusivo. Juntes. ¿Quieren? Ahí va. Entramos a Histology Guide. Ahí tienen la dirección arriba. Pongan Histology Guide, todo junto. Así como se escribe, pero todo junto. Búsquenlo en Google y sale esta maravilla que es para matarlos a besos a los que hicieron esto. Te lo juro. No tienen ni idea lo bien que viene. Les tendría que mandar una carta de agradecimiento porque es impresionante. Vamos a entrar a glándulas endócrinas. Y vamos a ir ahora a la tiroides, que está preciosa acá. Vamos a sacar esto y vamos a recorrerla. Miren acá arriba se ve una tiroides justo con un pedacito de timo. No le vamos a dar bolilla. Y esta es la paratiroides. Está oscura. Mira, nada que ver. Vamos a ampliarla. Miren qué buena que está. Miren qué bien que se ven los folículos. Chicos, es preciosa. Miren el coloide bien acidófilo. El coloide se tiene también muy bien con la técnica de PAS porque tiene hidratos de carbono. Miren la paratiroides. Es re fácil. La paratiroides se parece a la hipófisis. En cambio, la tiroides. Miren lo que es. Unos folículos como pelotas llenos de coloide. Maravilloso. Preciosa esta tiroides. No es muy típica. No se ven mucho los capilares que es lo único malo que tiene esta. Justo este preparado de tiroides no es el mejor. Pero igual, esperen que venga el foco. Esperen que pongo pausa. Si no, lo tienen que esperar. Acá vino. Miren qué buenos. Cada uno de estos es un folículo de distinto tamaño. Porque también son distintos cortes. Y la cápsula. Todo esto son folículos tiroides que en su interior tienen la tiroglobulina. Esto es una tiroides poco activa. Entonces hay mucha hormona inmadura aplastando el epitelio folicular que queda plano. Estoy viendo. No se ven mucho los capilares. Por eso no me encanta esta tiroides. Y acá abajo hay otra. Voy a ir a la de abajo. A ver si está un poquito mejor. Ahí voy. Acá estamos. A ver si está más linda, che. A ver. Mostranos. Queremos verte. Voy a poner pausa si no esperan. Esta está muy bella. Miren qué enormes que son los folículos. Miren esta regla. Son enormes. Miren más de 200 micrones. Miren cómo se ven las células foliculares. Los capilares a los costados. Miren qué hermoso este capilar acá sinusoide. Qué bonito. El coloide hace este artefacto. Hace como estas gotas. Esto es bastante común. Estoy tratando de buscarte una célula para folicular. Podrían ser estas. Estas podrían. Acuérdense que, salvo que hagas un inmuno, nunca es muy jugado reconocer. Miren el colágeno que hay. ¿No? Fibrocitos. A los costados de los folículos. Está hermosa, ¿no? Me digan. Ahora las vamos a hacer funcionar. A veces se sueltan las células adentro, sobre todo cuando las estimulas mucho, mucho, mucho. ¿Podrían ser estas para foliculares? Podrían ser. Miren estos acúmulos de acá. Podrían ser. Podrían ser. Podrían ser. Hay también, además de vasos sanguíneos linfáticos. Acá tienen un hermoso vaso linfático. Hay linfáticos porque esta glándula endócrina también tiene muchos linfáticos. Bueno, ya está. ¿Les gustó? ¿Tiroides? Es la más fácil de diagnosticar, no me diga. Con la única que te la puedes confundir, y muy bruto, porque no hay conductos, es con una mamaria. Una glándula mamaria. Con lo único que podrías, pero bueno, no, no, no hay conductos. Acá son solo folículos, folículos tiroides, y miren el tamaño que tienen algunos, qué hermosos. ¿Les gusta? A mí me encanta la tiroides. Por eso ven que sigo, sigo paseando porque me gusta. Bueno, basta. Ya no me aguantan más. Ahí sigo. ¿Les habré mostrado la tiroides? Hoy habré puesto pausa. Qué tarado, nunca sé. Estoy medio bobo ya. Espero que les haya mostrado la tiroides. Si no, después se meten ahí. Bueno, la glándula tiroides, ya les dije, produce la hormona T4 o tiroxina o tetrayodotironina, y la T3 o triodotironina. Ahí la tienen con sus nombres, que ya vamos a ver para qué son. La más activa es la T3. La T4 es menos activa, por lo tanto, en general, adentro de las células hay enzimas que la transforman de T4 a T3 para su actividad. Actúa tanto en el citoplasma como en el núcleo de la célula. ¿Está bien? Este, y como es una hormona que odia el agua, son dos aminoácidos de tiroxina juntos, este, y con iodos y otras modificaciones químicas, odian el agua. No es nada hidrosoluble. Por lo tanto, cuando sale al plasma, enseguida se agarra proteínas transportadoras, la albúmina y globulinas especiales que la llevan de un lado al otro, porque no puede nadar por el plasma. No le gusta, se lleva muy mal. Uy, apreté cualquier cosa. Acá estoy. Y ahora miren. ¿Qué hace? Bueno, yo me bajé unos papers porque me cuesta entender. Cruza la membrana plasmática y directamente activa en mitocondrias y aumenta la producción de ATP. Y también lo que hace es ir al núcleo y expresar algunos genes que aumentan el metabolismo celular. El crecimiento, el desarrollo físico. Es fundamental para el desarrollo del cerebro. Por eso los bebés y los fetos que tienen problemas de T3 y T4 pueden generar retardo mental para siempre. Por eso apenas naciste a hacer un estudio de hormona de la tiroides. Para ver si ese bebé tiene un problema de tiroides y no se le da inmediatamente. Porque si no tiene una buena cantidad de T3 y T4, queda retardo mental para siempre. Yo trabajé con alguien que tuvo unas mellizas que no se hizo mala praxis y no se le hizo estudio de T3 y T4 y quedaron con retardo mental. Dos. Y además esto se evita enseguida con darle levotiroxina. Qué desperdicio, qué estupidez humana. Hoy es obligatorio el estudio, quédense tranquilos. Bueno, la calcitonina es hipocalcemeante. Porque si hay mucho calcio, lo baja. Igual, recuerden que en el humano es poco importante. Pero, ¿dónde actúa? Y la calcitonina, el osteoclasto tiene receptor de calcitonina. Por lo tanto, frena el osteoclasto que estaba comiendo hueso. Pará, osteoclasto, ya hay mucho calcio. Calmate, desacete, apoptosis. Sí. Por supuesto, también aparentemente, frena los osteoblastos indirectamente. Y aumenta la excreción en orina de calcio para que hagas más calcio. El pis. Y también evita la reabsorción de calcio de tubo digestivo. No sé si es la vitamina D, ya ni me acuerdo. Ven, inhibe la síntesis de vitamina D. Ahí está. Y como necesitamos vitamina D para absorber calcio, si tengo menos vitamina D, menos. Hago más caca con calcio, gracias a la calcitonina. Y acá está re bueno esto, miren. Esta es la última parte difícil de lo que nos queda de glándula. Miren mi boya. Hola, ¿cómo les va? Ya no doy más. Me da mucho miedo no haber hecho el preparo de tiroides. Ustedes que ya vieron el video ya lo saben. Yo no. Yo tengo que esperar a terminar de grabar para ver si no había puesto pausa cuando les mostré las tiroides en el Histology Guide. Si no hay cosas, se los agrego. Pues es una lástima. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Está re bueno esto, ¿eh? ¿Se acuerdan que está el folículo tiroides? Tiroidio. Vamos a hacerlo chiquitito. Con las células foliculares. Y acá está lo que llamamos el coloide. El coloide está formado por una gran glucoproteína, ¿ven? Por eso es paz positiva, llamada tiroglobulina, que contiene alrededor de 120 residuos de tirosina, que es el aminoácido que vamos a usar para hacer esta hormona. O sea, la célula, este está re bueno. ¿Vieron que hasta ahora todas las células almacenaban su hormona en gránulos? O con las que hacen lípidos la producen la hormona y la liberan. Bueno, la T3 y T4 es tan importante y a veces la estamos en tanta cantidad que no la podemos almacenar adentro de las células. Entonces, miren lo que hace la célula. Me paro para aplaudir. Porque no se puede creer. Miren lo que hace. Buenísimo. En primer lugar, las desgraciadas se van a poner una zona ulaucludens acá. Acá arriba, mírala. Zona ulaucludens. Acá la tenés. Mirá qué hermosa la zona ulaucludens. Primero le vamos a poner una zona ulaucludens acá. Obviamente siempre abajo de una ulaucludens, una derens. Y con esto cierro. Por lo tanto, todo lo que meta acá adentro no puede pasar a la sangre. Capas totales. Este epitelio precioso. Entonces, por eso me encanta este esquema que no me acuerdo, creo que es del Grey. Entonces, ¿qué hace ahora? De tu dieta agarra yodo en forma de yoduro. Lo cruza por la fenestra y a través de bombas y proteínas, etcétera, lo tira dentro del coloide. Ahí tira el yodo. Que el yodo enseguida se transforma en yodo para poder unirse. Hay enzimas que lo transforman. No importa. Lo importante es que metes yodo. Es el único lugar, esto es importantísimo, anoten. Es el único lugar de tu cuerpo que usa yodo. Mirá qué rareza. No existe otro lugar en tu cuerpo donde las células usen yodo. Por eso, si a un paciente le das yodo radioactivo, el yodo entra y la radiación revienta las células y es una forma de una cirugía sin abrir para matar la tiroides, cuando hay problemitas de tiroides. Está buenísimo. Le das yodo radioactivo, el yodo como solo va a la tiroides, reventas la tiroides. Según la cantidad de yodo radioactivo, el grado de destrucción de la tiroides. Está muy buena la idea. Y esto es importante. Es el único lugar del cuerpo que usa yodo. ¿Y qué más hace? Agarra el aminoácido tiroxina, lo mete adentro y lo empieza a transformar. El aminoácido lo va uniendo con otro, usa retículo rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque miren dónde va a tirar. Va a ir armando la tiroglobulina. O sea, va a unir muchos aminoácidos tiroxinos y hacer una gran molécula que va a ir liberando por el Golgi, por medio de exocitosis, y va generando entonces los residuos de tiroxina formando tiroglobulina. Además le agrega hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Cada uno, van a ver, si buscan la tiroxina van a entender porque estoy haciendo un anillo, ¿no? 120 de estos tiene cada tiroglobulina. Dentro del lumen le agregamos los iodos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por eso a veces hay tetraiodotirogina con 4 iodos, a veces con 3. Pero también puede haber con 1 o con 2 cuando está inmaduro. ¿Sí? Entonces, todo eso es la tiroglobulina, que no es la hormona. Ahora vamos a hacer la hormona, que es la T3 y T4. ¿La ven acá? Buenas. Ya está llegando. Buenas. Ya termino. Ya tengo que comer, quiero comer. Miren esto. Cada vez que venga la hormona estimulante de la tiroides, ¿se acuerdan la TSH? Que llega de la adenohipófisis, cruza y se agarra de un receptor. ¿Y qué hace? Estimula toda esta producción. Y además la hormona estimulante de la tiroides hace que hagas más células foliculares. Estimula la producción de tiroglobulina. Tiroglobulina. Pero además, mira qué bueno que está. Hace que empieces a fagocitar el coloide. ¿Lo ven qué bueno? Tragás la tiroglobulina, que es enorme. Y miren qué bueno. Le agregás el lisosoma ahora. No, está buenísimo. Entonces el lisosoma va rompiendo la tiroglobulina en moléculas de T4, T3, T2 y T1. Las de T2 y T1 no sirven para un carajo. Las vuelve a tirar para el coloide. Para seguir agregándoles yodo. Y la T3 y T4 la tira... Qué buenísimo. A la sangre. ¿Les gustó? Está buenísimo. Todo eso hace la hormona estimulante de la tiroides. La calcitonina que produce la célula C es totalmente independiente. Está en gránulos. Se libera por exocitosis. Y recuerden que las células de la calcitonina detectan aumentos de calcio. Ya que está en este mismo esquema. Tienen los dos. ¿Les gustó? ¿Está buena la liberación? Está re bueno. Acá tienen un dibujito del ROS que me gustó mucho también. Que les cuesta lo mismo. El yoduro que entra. Cómo se va metiendo y se va fusionando el yodo. A la tiroglobulina. Cómo formaste T3, T4. Cómo la capturás y la tirás. ¿Sí? Y muestra ROS también que a veces en algunas enfermedades se vuelca tiroglobulina a la sangre. Muy interesante. Yo no sabía. Pero bueno. Chismes del ROS que están buenos. Hay algunas enfermedades autoinmunes. El Hashimoto, por ejemplo. La gente tiene problemas de tiroides. ¿Sí? Hipertiroidismo. ¿Dónde atacás esta enzima? Tu cuerpo empieza a considerar esta enzima como extraña. El receptor de la TSH también. Entonces empezás a tener problemas de tiroides. No funciona la tiroides. Entonces tu hipófisis produce cada vez metes TSH. Estimula quizás a veces la síntesis. Pero no liberás ni T3 ni T4. Entonces. Ahí vas a ver. Mira. Y se lió. Me parece que te conté hipotiroidismo. No. Está bien. Está bien. Ay. Qué susto. Me asusté. Me asusté. Bueno. Acá te cuento. Miralo. Porque está re bueno. Cuando tu cerebro decide que necesita. Libera. Hormona estimulante de la tiroides. TRH. O sea. Factor liberador de hormona estimulante de la tiroides. Desde el hipotálamo cruza hasta la adenohipófisis que produce hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides estimula la tiroides. La tiroides produce T3 y T4. Bueno. Como la más importante es la T3. Por ejemplo. Acá te muestra que el hígado y el riñón es un gran órgano que produce esto. Que transforma la T4 en T3. Chismes. Por ejemplo. También se vio que para que actúe en el cerebro necesitas T3. Entonces la barrera hematoencefálico transforma la T4 a T3. Me encantó. Y la T3 genera en el sistema nervioso mayor actividad cerebral. Y también acuérdense que es fundamental para el desarrollo del cerebro en los bebés. Y en el resto del cuerpo aumenta crecimiento, aumenta metabolismo, aumenta actividad celular. ¿Se acuerdan? Sí. Acá tienen otras gemas si lo quieren leer. Y acá tienen fallas de la tiroides. Miren qué impresión. Esto se llama exoftalmo. No sé si va con H. Me agarra una duda. Esperen. Me agarra una duda. Ahí va con H. Exoftalmo. No, no. Y claro. Exoftalmo. ¿Qué es? Atrás del globo ocular hay grasita. Ya lo vamos a cuando veamos ojo. Esta grasa se dematiza y empuja el ojo hacia afuera. ¡Guau! En general esto ocurre en las autoinmunes. Hipertiroidismo autoinmune. Fíjense cómo crece la tiroides. Entonces sobresale el cuello. Y acá ves cómo está inflamada. Fíjense el preparado de tiroides lleno de linfocitos y células inflamatorias. Esta es una típica, un hipertiroidismo bastante común que se llama tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ¿qué produce también el hipertiroidismo? La falta de yodo. Sobre todo en países africanos. El yodo está en el mar. Esto sería África, no me maten. Como hay muchos países africanos que están lejos del mar, no hay yodo. Mirá qué loco. No hay yodo. Por lo tanto, las personas, si no comen yodo, no pueden hacer ni T3 ni T4. Ni T1, ni T2, nada. Entonces, el cuerpo dice, necesito T3 ni T4. Manda hormona estimulante de la tiroides. La hormona estimulante de la tiroides, ¿qué hace? Estimula el crecimiento de la tiroides. La tiroides crece, crece, crece. Junta coloide. Pero el coloide no se libera porque no tenés ni yodo. Pero se llena de coloide. Y mira esto, qué impresión. Qué tremendo. Esto se llama bocio. Mirá la tiroides que tiene esta mujer, qué horror. Qué falta de salud. De medicina. ¿Cómo puede llegar a esto? Esto le das yodo en la sal. Por eso, la sal es yodada. La sal de mesa es yodada para que no tengas bocio. Ninguna persona de Argentina puede tener bocio porque toda la sal de mesa tiene yodo agregado. Para que tu tiroides funcione perfectamente bien. Los países que no tienen sales yodadas tienen este bocio que es un delirio, no me diga. Yo digo que es un docente con la pandemia, ¿no? Cansado de dar clase. Bueno. Para ir como terminando tiroides. Está muy fácil reconocer la función de la tiroides viendo lo que le pasa a una persona con hipertiroidismo y lo que le pasa a una persona con hipotiroidismo. Hipertiroidismo. Si tenés algún amigo o una amiga, pensá. Acuérdense que la TT7-4 aumenta el metabolismo basal, las mitocondrias, la actividad celular, el ATP. Por lo tanto, cuando hay un exceso de TT7-4, la persona está caliente. Piel calentita, roja. Están hiperactivos. Tienen mucha energía. Están medio en pelotas. En musculosas. No tienen prío nunca. Comen, comen. Están así. De hecho, es un palo. Pero tampoco tienen mucha atención a nada. No pueden prestar atención y tienen taquicardia. Por eso, las personas que toman TT7-4 y levotiroxina para tener más energía para estudiar, ponen el riesgo de tener un infarto. Que se drogan con... Se juro, hay gente que lo usa como droga. O sea, pueden tener un infarto. ¿Estamos? ¿Qué pasa con las personas con hipotiroidismo? Todo lo contrario. Están obesas o gorditas. No obesas, pero gorditas. Lo poquito que comen, engordan. Porque tienen un metabolismo bajo. Tienen frío. Siempre. Aunque no haga frío, tienen frío. Están cansados. Aletargados mentalmente. No se pueden concentrar. Pueden estar deprimidos. Hay mucha gente que tiene depresión y es por culpa de problemas de tiroides. No por cosas personales. Por eso los psicólogos y psiquiatras, cuando detectan una depresión, siempre te mandan a hacer un estudio de tiroides. TT3-74 en sangre. Por las dudas. Están cansados. Con frío. ¿Sí? Y obvio, en neonatos, ojo, porque el hipotiroidismo genera retardo mental. Y en anismo. Porque también la tiroides aumenta la mitosis y el crecimiento celular. Cansancio, fancias mentales, fatiga, frío, obesidad. Todo eso genera hipotiroidismo. Por eso, enseguida el hipotiroidismo se trata con legotiroxina. Quedó, por último, que a veces se toma mucho en medicina. Fíjense, cuando hay baja actividad, o sea, poca estimulación de TSH, lo que ocurre es que juntás mucho coloide y la célula queda plana. Cuando hay mucha actividad, te comes el coloide y la célula queda cilíndrica. ¿Se entiende? Está buenísimo. Vos podés reconocer un folículo si es activo o no. Paratiroides. Re fácil. Son cuatro. Las superiores e inferiores son sagradas. ¿Qué significa? Vos podés vivir sin tiroides con un fármaco, pero no podés vivir sin paratiroides. Por lo tanto, cuando se hacen cirugías de tiroides, el cirujano tiene mucho cuidado de no extirpar las paratiroides. ¿Por qué te morís? ¿Por qué? Porque la paratiroides produce la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Sube el calcio en sangre. Y el calcio, ya lo vimos, es fundamental en la sinapsis, en la contracción muscular, en la exocitosis de cualquier célula. Por todos lados es importante el calcio. Es importante para la coagulación celular de las plaquetas. El calcio es un ion que no puede faltar. Por lo tanto, sin paratormona, no podés aumentar el calcio y falla tu cuerpo, falla tu corazón. En primer lugar, te morís. Más allá de que las neuronas fallan por la sinapsis, ya te falla el corazón y chau. Por lo tanto, la paratiroides produce la paratormona. Para repasar, antes de ver la paratiroides, que es muy fácil, ¿dónde actúa la paratormona? ¿Dónde irías a sacar calcio? Miren mi cara, no debo dar más. En el hueso. ¿No? Entonces, entonces, ¿quién está en el hueso ahora? Solo el osteocito y el osteoblasto. ¿Por qué? Porque solo esas células tienen receptores de paratormona. No el osteoclasto. El osteoclasto no existe todo el tiempo. Porque en general todo el mundo dice, paratormona o osteoclasto. Está buenísimo. Vas, activas el osteoclasto, que es el que comía hueso en su discalcio. No. El osteoclasto tiene receptor de calcitonina. Pero no tiene, porque no existe todo el tiempo. Es una célula que se forma cuando necesitas que tengas paratormona. Entonces, el osteocito tiene receptor de paratormona y lo que hace él es osteolisis osteocitaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y además el osteocito manda órdenes al conducto de Haber para que del endotelio, de la sangre salgan los monocitos y hagan osteoclastos. Y ahí sí, el osteoclasto ataca el hueso y hace resorción ósea. Pero el osteoclasto no tiene receptor de paratormona. Cuidado, no caigas, ¿eh? Te lo dije. Además, la paratormona va al tubo digestivo y aumenta la síntesis de vitamina D y la reabsorción de calcio. Para que no cagues calcio, necesito. Y va tu riñón y evita la pérdida de calcio en la orina. Esas son las zonas donde actúa la paratormona. ¿Quedó claro? Miren qué linda es la tiroides, la paratiroides. Ahí la tienen. En los adultos se va llenando un poco de tejido adiposo, como ven ahí. Y son células parecidas como siempre a la hipófita. Acúmulos celulares entre sinusoides. Estas se llaman células principales. Son las que producen la paratormona. Además de las células principales, aparecen otras muy locas, muy acidófilas, que están llenas de mitocondrias. Se llaman células ocultas. Oxífilas y que nadie sabe para qué son. Miren la cantidad. Es un misterio de la biología todavía. Nadie sabe para qué son las células oxífilas. Hay la paratiroides. No hay mucha cantidad, pero hay. Acá tienen, miren qué hermoso ese sinusoide y todas las células principales que producen para tu hormona. ¿Qué doy la paratiroides? ¿Sí? Ahí lo tienen. Aumenta el número de actividad de los osteoclastos, pero ojo, en forma indirecta esto, eh. Recuerden que es el osteoblasto y el osteocito el que tiene receptores para paratormona y este hace que se formen los osteoclastos. Aumenta la resolución de calcio en el riñón, reduce el nivel plasmático de fosfato, bueno, y reabsorbe, favorece la formación renal de calcitriol que es la vitamina D para que absorbas más en tubo digestivo. Acá tenés un hermoso dibujito. Si querés, yo me corro. Está re bueno. Esperen que salgo. Ponga pausa y analícenlo. Comde compara la calcitonina y la paratormona, pero recuerden que la calcitonina en el seno humano no es muy importante. Miren qué lindo que está la célula C para foliculares, el coloide. Bueno, acá tienen más para analizar lo que hace cada hormona. Prenen, lean, está buenísimo. Lo positivo, lo negativo, que aumenta, que baja. Es muy fácil de entender y les va a gustar mucho. Bueno, terminamos. ¿Me dan 10 minutos? ¿15 minutos más? O mis alumnos pueden terminar acá porque mis alumnas y mis alumnos no les voy a tomar glándula pineal. Los que quieran, miren un ratito más. La glándula pineal vuelvo a aparecer para que veas mi cara de cansado y lo que me encantaría que estudies mucho y que te va a gustar vaya bien en el examen porque quiero, te estoy dejando el alma en serio, no den más. La glándula pineal, ay, qué culposo que soy, viste, te disculpa, te disculpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ya porque tu profesor está dejando la vida acá. Así que, no, bueno, miren la glándula pineal donde está. Los que hacen, los que hayan hecho neuro me van a seguir súper rápido. Esta es la glándula pineal. Acá arriba. Toda esta región del sistema nervioso central se llama diencéfalo. El diencéfalo se identálamo, hipotálamo, que ya lo conocés, del que cuelga la hipófisis y depende, y epitálamo. En el epitálamo está la glándula pineal que también se le dice epífisis por ser parte del epitálamo. O sea, ¿qué origen tiene la glándula pineal? del tubo neural. Totalmente ectodérmico. Acá lo tenés en una hermosa resonancia magnética. Miren qué hermosa. Miren qué bien que se ve la hipófisis. Bueno, es un delirio la pineal. ¿Por qué? ¿Qué produce fundamentalmente la melatonina? Una hormona que deriva de un aminoácido también y solo se produce cuando no hay luz durante la noche. Es una hormona muy relacionada con la inducción del sueño, con la generación de los estados sueño y vigilia, ¿no? Por eso la gente que no duerme bien toma melatol, que es la melatonina que te venden en las farmacias. Y la gente que va a viajar a Japón también porque en Japón como está al revés el día noche empiezas a tomar melatonina para que cuando llegues a Japón te duermas al horario de Japón. Si no, los primeros días se te ha hecho un tarado. Lo llaman jet lag. ¿Suena? De haberlo visto alguna vez. Los jugadores de fútbol que viajan a jugar en otros países se les hace tomar melatonina en la forma de Japón. En la producción de melatonina en Japón cosa de cuando llegan a Japón no tengan el cansancio de la alteración del sueño que les produce hasta volver a hacer melatonina bien. Entonces la melatonina fíjense qué loco se produce solo en oscuridad. ¿Y cómo está? ¿La luz dónde llega? ¿El ojo? Miren qué delirio esto. En el ojo hay unas neuronas ganglionares cuyos axones viajan además de hacer la vía visual para ver activan unas neuronas del hipotálamo mirá qué loco y del hipotálamo hay un reloj biológico ahí se sincroniza el reloj biológico pero ahí ¿se acuerdan que estaba la vía simpática que viajaba por la médula para activar el simpático? Bueno acá estamos activando el simpático que llega sale hace sinapsis con la primera neurona motora simpática y esta primera neurona termina en un ganglio cervical simpático cuya segunda neurona miren qué delirio desde el cuello sale llega por un nervio cruza la meninges entra al sistema nervioso central e inhibe a las células de la pineal para que produzcan melatonina o sea si hay luz no se produce melatonina si no hay luz se produce melatonina por eso los ciegos tienen problemas de sueño vigilia igual tiene una ritmicidad de melatonina pero mala y las personas que viven en ciudades que viven en oscuridad constante también tienen problemas porque tienen una excesiva producción de melatonina fallas por eso hacen terapias lumínicas acá tienen que bueno las horas del día 4 de la tarde 8 de la noche y fíjense cuando te vas a dormir hay oscuridad acá lo tenés la oscuridad tu sistema simpático deja de inhibir a las células de la pineal y empieza la producción de melatonina que tiene un pico más o menos a las 12 de la noche vos podés aumentar esto con melaton o empezar a producirlo más acá para que te des sueño antes sobre todo la gente que quiere dormir más temprano toma melaton y trata de también se altera mucho con la vejez miren que cagada como baja la melatonina por eso dormimos muy mal a medida que tenemos más años acá tienen la glándula pineal es bastante fácil la histología miren que buena que está tiene fundamentalmente unas células que me gusta el nombre pinealocitos son los que producen la melatonina y la droga DMT que ya les voy a mostrar que es un alucinógeno miren como se llama N-dimetiltriptamina el DMT pero fundamentalmente la que tenés que saber es la melatonina ¿sí? esto otro día te cuento la glándula pineal no te lo cuento ahora pero la glándula pineal en algunos animales es un tercer ojo por lo tanto como viene siendo un tercer ojo no me acuerdo si en anfibios y en algunos peces este y reptiles en humanos aunque no lo puedas creer tiene todavía pigmentos visuales y algunos autores dicen que quizás nuestra opinión perciba la luz es medio difícil con todo el pelo el cuero cabelludo los huesos ¿qué luz llega ahí? pero bueno incluso se han detectado opcinas que son los pigmentos ¿sí? juro el retinal también visuales en las células rarísimos pero por ahora tiene una célula glial se llama célula intersticial puede tener macrófagos y microglía porque es tejido nervioso y también tiene algunas células parasimpáticas y otras que producen encefalina son chismes lo importante es que sepas que hay piñalocitos y células de la glía y acá tenés la histología es media fea la piñal no es muy linda para ver otra rareza de la piñal es que junta calcio en concreciones acérbulos se llaman de carbonato de calcio misterio absoluto desde la niñez desde la infancia ya los bebés ya tienen depósitos de calcio dentro de la piñal ¿por qué? algo fisiológico algo debe pasar se forman estas piedras de calcio que se ven muy bien a veces en las tomografías te sale la tomografía te sale el calcio de la piñal bueno se ven capilares fenestrados para liberar la melatonina núcleos de glía y núcleos enormes de piñalocitos más claritos estos son los que producen la melatonina y el DMT ¿sí? bueno acá te digo todo lo que hace la melatonina fundamentalmente la que más tenés que saber es esta ¿no? regula el ciclo de sueño vigilia ¿ven? promociona el sueño pero además si has descubierto chamos que terminamos que es impresionante ¿por qué? te hace crecer el hueso te mejora hay producción de melatonina también en la retina del ojo te evita el glaucoma te modula la presión arterial te mejora el sistema inmune es antioncogénica por eso hay mucha gente que la está tomando porque es un antioxidante muy poderoso el que lo descubrió esto iba a todos los congresos con era un hombre mayor con una mujer joven de pareja como diciendo la melatonina rejuveneció entonces el melatonin se hizo furor muchas de estas otras funciones son algunos investigadores las critican pero sí o sí modula el sueño en humanos en animales de reproducción de inferiores en algunos mamíferos modula también la reproducción viste que nosotros nos reproducimos todo el año pero otros que se reproducen en verano por la melatonina cuando hay mucha luz tiene más melatonina la mayor melatonina desarrolla las gónadas las hace producir hormonas y empieza el ciclo viene el invierno no se reproduce ¿está bien? nosotros no nosotros no somos no somos estacionales y por otro lado se demostró que es muy buena para proteger relaciones de UV ionizantes los rayos X es mejor es muy buena para la gente que está en contacto con metales pesados con alcohol con mucho fármaco por lo tanto hay mucha gente que dice toma melatonina porque hace bien dejo ahí para el sueño seguro y para lo otro debe servir nosotros lo demostramos yo investigué mucho en melatonina si ponen por ahí al dana melatonina sale alguno de los trabajos que hicimos y es muy buena para glaucoma muy buena para tratar glaucoma es un paper nuestro y por último termino se encontró DMT dentro de la piña el DMT es una droga alucinógena que sale de las plantas para hacer unos viajes impresionantes y la tenemos adentro lo que pasa es que la cantidad que se produce no alcanza para hacer un viaje alucinante pero sí se observa que podría estar asociada con los viajes hacia la luz de las personas que mueren viste que hay personajes cuando mueren en la luz algunos dicen que podría ser el DMT y otros dicen que ese DMT no sirve para hacer alucinaciones cerebrales pero sí sirve para mejorar el humor para evitar la ansiedad para evitar la depresión incluso la esquizofrenia por lo tanto se está empezando a usar el DMT como tratamiento antidepresivo ansiolítico y antiesquizofrénico y colorín colorado me voy a hacer melatonina porque no puedo más los quiero espero que les haya gustado